Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia delante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise, dos pasos y ya te olvide Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste, tres pasos creo mucho me parecen Y cuando volverás, yo no reviendré pas, cuando volverás, yo soy así loin de ya Cuando volverás, un día o jamás, y cuando volverás, yo esperé la primera pas Y tú me tomas, cuando volverás, un día o jamás